Noticias importantes, sean bienvenidos. El día de hoy informaremos las siguientes noticias. Donald Trump dice que Biden aboliría los suburbios y los reemplazaría con una pesadilla socialista. Entre otras noticias, el nuevo gerente de campaña de Donald Trump promete exponer a Joe Biden mientras Parscale transfiere el poder. Comenzamos. El sueño americano se extinguiría rápidamente y sería reemplazado por una pesadilla socialista, dice Donald Trump. El presidente el día jueves, una vez más, desvió la atención de sus comentarios planeados sobre los esfuerzos de desregularización de la Casa Blanca para perseguir al presunto nominado presidencial demócrata Joe Biden por sus crecientes propuestas políticas que el presidente argumenta que destruirían totalmente los hermosos suburbios. Al hacer comentarios aparentemente sobre la revocación de las regulaciones federales sobre los proyectos de infraestructura, Trump se despidió del tema para difamar las propuestas presentadas por un grupo de trabajo establecido por Biden y el senador de Belmont, Bernie Sanders. El sueño americano se extinguiría rápidamente y sería reemplazado por una pesadilla socialista, dice Donald Trump sobre la llamada plataforma de unidad de Biden y Sanders. El resultado final será destruir totalmente los hermosos suburbios. Biden y Sanders publicaron la semana pasada un amplio conjunto de recomendaciones que, si bien establece una hoja de ruta progresiva para el exvicepresidente, no cumple con los ambiciosos planes expulsados por Sanders y otros candidatos durante las primarias demócratas. El grupo de trabajo de atención médica destaca formas de expandir la cobertura al fortalecer la ley de atención médica asequible, que era una posición de Biden durante las primarias, en lugar de presionar por un sistema de atención médica Medicare para todos, de un solo pagador, un objetivo político característico para Sanders y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, que estuvo notablemente ausente del documento, pero el grupo de trabajo sobre el cambio climático, copresidido por la representante progresista Alexia Ocaso-Cortez de Nueva York y el exsecretario de Estado John Kerry, pide un programa más rápido para lograr emisiones netas de carbono cero de lo que Biden había abogado anteriormente. En lugar de Green New Deal, defendido por Ocaso-Cortez para revisar la política ambiental, que tampoco se incluyó en las recomendaciones, sobre la reforma de justicia penal, que ha estado en el centro de atención durante los últimos dos meses a raíz de los disturbios raciales nacionales tras lo sucedido con George Floyd. Las protestas incluyeron una serie de reformas policiales, como la prohibición de estrangulamientos, la eliminación del perfil racial y el abuso de víctimas que persiguen litigios civiles. Trump ha criticado muchas de las sugerencias hechas por Biden y Sanders en su plataforma, pero en las últimas semanas ha decidido criticar al survival demócrata por una regla de vivienda de la era de Obama destinada a abordar la segregación racial. El presidente afirmó que la regla eliminaría la vivienda unifamiliar en los suburbios de los Estados Unidos y aboliría a los suburbios. Los suburbios ya no estarán como los conocemos, dijo Trump. El enfoque suburbano del presidente de los Estados Unidos se produce cuando se ve un apoyo en las áreas que está disminuyendo. En 2016, Trump ganó las áreas suburbanas en general por cuatro puntos porcentuales, pero encuestas recientes indican que muchos de los suburbios que votaron por él en 2016. Particularmente las mujeres blancas se han agriado de su mensaje. Si la votación es correcto, esto sería un aplazamiento como el de las elecciones parciales de 2018, cuando los votantes suburbanos ayudaron a los demócratas a recuperar el control de la Cámara. Los ataques de Trump contra Biden también se producen cuando su campaña busca reiniciarse luego de una caída de los números en las encuestas. El presidente ahora ha bajado 8,6 puntos a Biden, según un promedio de las encuestas y una importante sacudilla del personal el miércoles. La campaña de Trump anunció el día miércoles por la noche que estaba reemplazando al gerente de campaña, Brad Pasquale, con el veterano agente republicano Bill Steffin. La medida anunciada el día miércoles por la noche se produjo días después de que un artículo en The Washington Post retratara a Pasquale como un autopronunciado y distante, señalando que apareció prominentemente un anuncio temprano de la campaña de Trump y que los empleados se quejaron de que a menudo recibía llamadas junto a su piscina en su hogar. Me complace anunciar que Bill Steffin ha ascendido al puesto de gerente de campaña de Trump, escribió Trump en Facebook. Brad Pasquale ha estado conmigo durante mucho tiempo y ha liderado nuestras tremendas estrategias digitales, permanecerá en ese rol mientras es asesor principal de campaña. Trump agregó, ambos estuvieron muy involucrados en nuestra histórica victoria de 2016 y espero tener una gran y muy importante segunda victoria juntos. Los altos funcionarios de campaña aclararon a Fox News que no hay dos gerentes de campaña y Steffin tendrá el control ejecutivo total. El nuevo gerente de campaña de Trump promete exponer a Joe Biden mientras Pascal transfiere el poder. El nuevo gerente de campaña, Steffin, insta a los empleados de Donald Trump a mantenerse enfocados. El administrador de campaña saliente de la reelección del presidente Donald Trump y su sucesor se reunieron el día jueves con empleados en la sede de campaña en Virginia para una ceremonia de transferencia de poder. Horas después, el nuevo gerente de campaña, Bill Steffin, dijo que la persona que reemplazó, Brad Pascal, seguirá muy involucrada. En un mensaje a los empleados de campaña de Trump, Steffin escribió, nuestro objetivo es claro, ganar cada día que nos queda hasta el día de las elecciones. También prometió exponer al retador demócrata Joe Biden, a quien acusó de ser una herramienta desafortunada de la extrema izquierda. La declaración de Steffin y la reunión anterior con todas las manos de la mesa se produjo horas después de que el presidente, el día miércoles por la noche, retirara a Pascal como gerente de campaña y lo reemplazara. Por Steffin, que había estado sirviendo como subgerente de campaña, Pascal, fue emocional pero sincero. Al entregar la campaña a Steffin, agregaron que alentó a todos a ignorar las narrativas impulsadas por los medios que el presidente estaba perdiendo ante el presunto candidato demócrata Joe Biden. Otro funcionario de campaña, que también pidió el anonimato para poder hablar libremente, dijo que Steffin anunció un discurso muy inspirador, asegurándose de que la campaña se centre cada minuto en pensar en formas de persuadir a los votantes a la casilla de votación. Ese es el enfoque. El funcionario agregó que la reunión nos da la dirección que necesitamos para pasar estos últimos 109 días para las elecciones presidenciales de noviembre. Se espera que Pascal, que realizó las operaciones digitales para la campaña presidencial de 2016 del presidente y fue ascendido a gerente de campaña para el ciclo 2020, volverá a pedir presupuesto anterior. Dos altos funcionarios de campaña dijeron a Fox News que Pascal servirá como asesor principal enfocándose completamente en la operación digital de campaña y la recolección de datos. Brad se enfocará en una cosa y Bill se enfocará en otra, pero ambos están trabajando hacia la victoria, dijo el día jueves el secretario de prensa nacional de campaña de Trump. Después de la reunión del día jueves, Pascal tuiteó, Romanos 12, 14, bendice a los que te persiguen, bendícelos y no los maldigas. El versículo de la Biblia se centra en las enseñanzas de Pablo el apóstol de los cristianos para resistir a devolver los golpes a aquellos que están haciendo daño. La especulación ha circulado durante semanas sobre el futuro de Pascal, ya que Trump se ha quedado atrás del ex vicepresidente en casi todas las encuestas de opinión pública estatales nacionales en muchos de los campos de batalla clave. Stephen en su declaración cerró las encuestas. Las mismas encuestas, que medios hicieron que el mundo convenciera de que Hillary Clinton sería elegida en 2016, están intentando el mismo truco nuevamente en 2020, no funcionará. La reorganización de la campaña se produjo casi un mes después de que Trump luchó para llenar los asientos en su meeting en Tulsa. La campaña había promocionado en días previos a la manifestación, que fue la primera y la única manifestación a gran escala del presidente desde que la pandemia del coronavirus arrasó con la nación en marzo, que un millón de personas se habían inscrito para recibir boletos, pero grandes multitudes nunca se materializaron y la proporción de la cubierta superior de la arena de Tulsa estaban vacías mientras Trump hablaba. La semana pasada, la campaña canceló abruptamente el segundo mitin, que se suponía que debía ser celebrado en New Yorkshire. La campaña señaló tormentas severas, que pronosticaron pero que nunca se materializaron. Algunas fuentes republicanas dicen que las preocupaciones sobre la asistencia a las manifestaciones también fueron un factor del aplazamiento del evento. La campaña del presidente y el comité republicano también se han visto ligeramente indignados cada uno de los últimos dos meses de campaña de Biden y el comité nacional demócrata. Pero la campaña de Trump y el RNC, que tenía un total combinado de 295 millones en sus arcas a fines de mes pasado, conservaron una gran ventaja en efectivo sobre Biden. El jueves, el gerente de campaña de Biden, O'Malley, anunció que a partir del 1 de julio el equipo del ex vicepresidente y el DNC tienen en mano 242 millones en efectivo. Eso significa que hemos hecho una bolladura de 100 millones en tres meses. Lo hicimos gracias al poder de nuestras bases. Así terminamos las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y el mundo, por favor suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente informe.